Ilusiones pasajeras Que formo en mi soledad Ilusiones pasajeras Que formo en mi soledad Que formo en mi soledad Yo te soñaba a mi vera Mira si es de yo soñar Yo te soñaba a mi vera Mira si es de yo soñar Y le dije así Yo sé que quisiste Volver a mi camino Pero agua pasada No mueve molino Te marchaste de mi vera Para no volver jamás Para no volver jamás Te marchaste de mi vera Para no volver jamás Te marchaste de mi vera Para no volver jamás Para no volver jamás Que corta se hizo mi vera Que corta se hizo mi vera Pues quisiste regresar Que corta se hizo mi vera Pues quisiste regresar Y le dije así Yo sé que quisiste Volver a mi camino Pero agua pasada No mueve molino El sendero del olvido Lejos quedó tras de mí Lejos quedó tras de mí Lejos quedó tras de mí El sendero del olvido Lejos quedó tras de mí Lejos quedó tras de mí Cómo quedaron los besos De aquella noche de abril Cómo quedaron los besos De aquella noche de abril Y le dije así Yo sé que quisiste Volver a mi camino Pero agua pasada No mueve molino No nos podemos querer Se rompieron las promesas Se rompieron las promesas No nos podemos querer Se rompieron las promesas No nos podemos querer Se rompieron las promesas Se rompieron las promesas Nunca me verás parar En el quicio de tu puerta Nunca me verás parar En el quicio de tu puerta Y le dije así, yo sé que quisiste volver a mi camino Pero agua pasada no mueve morrino